... Señoras, señores, muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Código Político, aunque no esté todavía de vuelta Eduardo Van Der Goel con nosotros. El que está es un señor que hoy tiene mucho poder en el gobierno y se lo conoce muy poco. Se llama Mario Quintana, nunca había sido funcionario hasta el 10 de diciembre. Fue, entre otras cosas, director de un fondo de inversión, Pegasus, que fue dueño o es dueño de la celedería Fredo, de un shopping muy grande en Tortugas, de alguna vez de Musimundo. Este señor fue el que inventó Farmacity y hoy, así, de un día para otro, pasó a ser uno de los coordinadores técnicos del Gabinete Nacional. Un hombre que trabaja muy cerca junto con Marcos Peña y que está metido en todas las negociaciones difíciles en las que está el gobierno por la situación económica y la situación social, está Mario Quintana. ¿Quién es Quintana? Digo, ¿por qué dejó la actividad privada en la que le fue? También, y vino al gobierno. ¿Qué gana siendo funcionario o cuánto gana siendo funcionario? Vamos a hablar con el señor Quintana, que es un personaje, además que tiene mucha información, porque hoy, por ejemplo, participó del encuentro del gobierno, de un grupo de funcionarios importante del gobierno, con la cúpula del Episcopado, está en las negociaciones con la CGT, está en todo. En todos los centros salta Mario Quintana, con él vamos a hablar en un ratito nada más. Nos acompañan también dos intendentes nuevos, se los puede llamar nuevos, después de nada más que nueve meses de gestión, son Juan Zabaleta de Urlingham, Martignano Molina de Quilmes. Martignano dice, estoy como en casa, si acá hacía el programa de Mariana, hace no sé cuántos años, en este mismo estudio, cuando era una estrella pionera de los chefs en la tele. Martignano Molina es de Cambiemos, Zabaleta del peronismo, están remándola en el Gran Buenos Aires, sin seguridad, situación social, que es la gestión en medio de un escenario complejo para la Argentina y para el Gran Buenos Aires en particular. Lo vamos a charlar con ellos. Si está tan bien, nos damos el gusto de tener esta noche con nosotros a Daniela Artana, para entender la economía, no porque, a ver, para entenderla fácil, porque Artana, lo difícil que es la economía, te lo explica bastante sencillo, y hasta yo lo puedo entender, las más de las veces. Se dijo, hoy, datos del INDEC, bajó 3%, cayó el Producto Bruto en el segundo trimestre del año, el trimestre fue realmente malo, esto es abril, mayo, junio, hoy, un argentino, según el INDEC siempre, para no ser pobre, una familia tiene que tener un ingreso equivalente a dos salarios mínimos. Esta es la economía, esta es una parte de la economía, mientras otra parte arranca, y el gobierno dice que rebota. ¿Qué pasa con la economía? ¿Qué va a pasar de acá a fin de año? ¿Qué pasa con el empleo y el salario el año que viene? ¿Qué pasa con el PBI? ¿Qué pasa con las inversiones? Todo eso, en un ratito nada más te lo voy a explicar Daniela Artana que lo hace bárbaro, y si nos da el tiempo vamos a hablar de los radicales que están calentitos con una pipa, vamos a hablar de los consejos de Carlos a Cristina, y de Macri en Naciones Unidas, y de Macri en Malvinas, y hablando de Malvinas también de eso. Nos espera Mario Quintana. Gracias. Buenas noches. Muy buenas. No es usted de estar mucho en la tele, me dice que es la cuarta o quinta vez. Sí, es verdad. Para el poder que tiene y los nueve meses que lleva la gestión no es mucho, así que gracias por haber venido. No, gracias a vos, Julio, por la invitación. ¿Cómo es la historia de Mario Quintana? ¿Por qué un tipo que le fue bárbaro? Que algunos dicen, este sí que se hizo solo y se hizo de abajo porque no tuvo situaciones familiares, herencias, cucharita de plata en la boca. Hace lo que hace de su vida y un día dice, dejo esto y me voy a trabajar al Estado. ¿Cómo es? ¿Cómo fue su vida? Bueno, mi vida, la verdad que en primer lugar, cuando me preguntás de mi vida, lo que me viene es gratitud hacia mis padres, ¿no? Porque fueron dos padres que ellos arrancaron muy de abajo en serio, son ambos médicos, e hicieron toda su vida un enorme esfuerzo para que a mí, a mis dos hermanos, nunca nos falte nada. ¿De dónde son ustedes? Bueno, yo nací en Mataderos y viví mi infancia en Mataderos y después en Liniers. Y la verdad que la decisión de pasar a la política se venía cocinando de algún modo en mi corazón. Yo digo que las decisiones importantes de la vida uno las toma, no con la cabeza, más bien con las tripas y con el corazón. Y cuando el presidente Macri me convocó, la verdad que no fue una decisión fácil, pero hoy es una decisión que celebro cada día. Estoy profundamente agradecido, entusiasmado, contento. Ahora, ¿usted hizo Farmaciti? ¿Es verdad que usted inventó Farmaciti? Que es un éxito. Digo, yo no, ni siquiera es una propaganda, es una mención a un... Todo en equipo, éramos cuatro amigos, éramos muy jóvenes, yo tenía 28, 29 años, con otros tres amigos, creamos Farmaciti, que es una empresa que la quiero, la verdad que casi como un hijo. Hoy trabajan casi 7.000 personas y me une a muchos de ellos un vínculo afectivo sincero. Ahora, usted venía, digo yo, de un éxito construido, garantizado, a una zona de incertidumbre, que es un gobierno como el de Macri, que asume la situación en que estaba el país, sin mayorías en el Congreso, con un escenario económico, fiscal, muy complicado. La verdad es que llevaba años... ¿Dónde está la ganancia? ¿Cuál es la ganancia personal? La ganancia. Bueno, la ganancia es poder dejar una huella en este país que yo quiero tanto. Este es un país que a mi familia le ha dado todo, yo vengo, inclusive mi abuela fue mucama, arrancó muy, muy de abajo, mucama así con cama adentro, como se dice. Y este país le dio a mi familia la oportunidad que a partir del trabajo crecer. En los últimos años yo lo venía sufriendo, venía sufriendo fundamentalmente que había perdido la movilidad social. Lo que más me duele en nuestro país es la cronificación de la pobreza. Tenemos 14 millones de hermanos que viven en la pobreza. En los últimos 30 años la Argentina se empobreció. Lo escuchaba recién en el cierre de Kicillof y la verdad que parece que este capítulo se olvidó. Gobernaron 12 años y nos dejan 14 millones de pobres. Aviso para el que recién llegue a TN que Axel Kicillof estuvo en el programa Nelson Castro hace un ratito, lo cual es fantástico que haya un lugar donde el que piense distinto pueda expresarse. No, sin duda celebro y siempre todo debate es bienvenido. Pero como te decía, cuando lo escucho al presidente Macri a convocarnos, a recrear la confianza en base a la verdad después de años de mentiras, me sentí realmente invitado en mis convicciones y compartiendo el sueño de un país grande estoy convencido que Argentina tiene todo para estar mucho mejor de donde estamos. La verdad que decidí largar todo a un alto costo, si querés, en términos de calidad de vida, de exposición, desde ya en lo económico, pero la verdad que lo económico no es una preocupación, gracias a Dios para mí. Y me parece que una oportunidad de dejar una huella y de dar una mano, de demostrar que la política, y somos muchos en el gobierno, somos cientos, gracias a Dios, que realmente lo queremos vivir como un servicio para hacer algo por la gente y no como un botín. Usted quiso estudiar teología, leía alguno de los papeles, algún perfil muy interesante que salió en el diario La Nación hace unos meses. ¿Usted quiso estudiar teología o estudió teología? En realidad yo tuve una militancia de joven dentro de la iglesia católica en lo que se llamaba la iglesia de los pobres, en los movimientos villeros, en Ciudad Oculta en particular, y también en la zona de Lugano y en el sur de Mataderos. Y estuve a punto de... Bueno, pensé con dudas vocacionales de consagrarme y leía mucha teología, me gustó mucho la teología, y estuve a punto de entrar a la Facultad de Teología, pero finalmente estuve de Economía y aquí estoy. En la UBA. En la UBA. ¿Lo conoció Bergoglio en aquella época? No, no. Era muy libre, Bergoglio ya era una figura importante, ustedes serían unos militantes jóvenes. Cuando terminamos la reunión con Monseñor Poli nos saludamos y recordábamos a un sacerdote que ya no es más sacerdote, que trabajamos mucho en aquello tiempo en Ciudad Oculta, se llamaba Juan Gutiérrez, y todo un grupo de sacerdotes muy comprometidos con la iglesia de los pobres, que la recuerdo con enorme gratitud también. Fueron años muy lindos de mi vida. Leí por ahí también que usted dice que se aprende más de los fracasos que de los éxitos. Ahora, en un gobierno aprender del fracaso puede costar enormemente, enorme costo a la sociedad y al propio gobierno. Es un principio más general, ¿no? A veces parece que es eso. A ver, definitivamente cuando uno tiene la responsabilidad por el bienestar de tantos millones, mejor tener más éxitos que fracasos, y para eso trabajamos muchas horas al día pensando en todos los argentinos. Pero también es cierto que a nivel personal el éxito tiene el riesgo de creérnosla. Y en el fracaso uno se encuentra con la humildad de reconocer su propio error. Y yo creo que ese es un proceso que enriquece mucho. Y la verdad que he tenido muchísimos fracasos en mi vida de negocios, más que éxitos, me diría. Y me ha servido para morder el polvo. Creo que cuando uno muerde el polvo reconoce sus lados frágiles. Hay dos cosas que se dicen del gobierno de Macri, entre muchas otras. Una que gobierna para los ricos. Los opositores dicen Macri gobierna para los ricos. Los opositorios no son los políticos. La gente que no está de acuerdo con el gobierno dice es esto. La otra es que es un gobierno de gerentes, de CEOs, el suyo de su caso, el de Aranguren, el de Gustavo Lopetegui, gente que viene de la actividad privada y que es gente que no tiene sensibilidad para lo social, sino solo para los números. ¿Tiene alguna respuesta armadita para eso? No, más que respuesta armadita, lo importante es la verdad. Y la verdad es que nosotros, insisto, heredamos un país con 14 millones de pobres. Es decir, aquellos que gobernaron supuestamente para los pobres, lo que creo que han logrado es una cronificación de la pobreza. Y la verdad que lo que nos plantea el presidente es combatir la pobreza. Y todo lo que venimos haciendo, créeme Julio, es sentar las bases para poder crecer y generar empleo en el largo plazo, que es la forma más sustentable de combatir la pobreza. Y en el mientras tanto, cuidar a los más vulnerables. Si vos ves la decisión presupuestaria que hemos tomado este año, hemos intentado eficientizar mucho gasto ineficiente, gasto que muchas veces tiene que ver con sobreprecios que a uno le hacen dudar a dónde iba a parar esa plata. Y la inversión que más subió es la inversión social. Si vos analizás el gasto nuestro del año 2016, la inversión que más crece es la inversión social, con lo cual significa que ahí decidimos poner los recursos, donde la gente más lo necesita. Con lo cual los hechos son muy contundentes en decir que esa aseveración no tiene ninguna veracidad. ¿Y el tema de la sensibilidad de la gente que viene del mundo privado? ¿Que la política tiene una sensibilidad que el mundo privado no tiene? No, la sensibilidad la tiene cada uno en su corazón y creo que no tiene nada que ver con de dónde viene uno o no viene. Yo creo que hay muchos políticos que no han demostrado para nada yo diría sensibilidad con los pobres y creo que hay mucha gente en todos los ámbitos que tiene un corazón compasivo con el que sufre. Y la verdad que más importante son los hechos de nuestro gobierno. No me cabe ninguna duda, pero ninguna duda que en cuatro años la pobreza en Argentina se habrá reducido. Bueno, usted dijo creo que ayer que no hace falta reabrir las paritarias porque no va a haber tanta diferencia entre inflación y salarios o en proyección y la reapertura de paritarias eso es una demanda no muy orgánica pero si es una demanda sectorial de los sindicatos es importante. ¿Cómo se va a zanjar eso? Cuando la CGTA parece que está por ir hacia un paro. Varios temas. Varios temas en uno, sí. Nosotros reconocemos que en el primer semestre la inflación le ganó a los salarios pero también que ya con la inflación de julio del 2% con la inflación de agosto del 0,2 después del impacto de la tarifa o 0,9 antes de la corrección de la Corte Suprema de la tarifa todo el segundo semestre el salario le va a ganar a la inflación. Esta es la buena noticia. Nosotros dijimos que la inflación iba a bajar y la inflación está bajando de manera muy contundente. Allá por abril, mayo muchos se reían de nosotros y creían que no sabíamos cómo controlar la inflación y nosotros decíamos en un segundo semestre va a bajar está bajando, ha bajado y seguirá en estos niveles alrededor del 1,5%. Con esa inflación el salario se empieza a recuperar y cuando uno haga la cuenta a fin de año vamos a ver que las paritarias que fueron libres que fue otro compromiso que apenas asumimos con el movimiento gremial estarán cercana a la inflación anual pero además de eso nosotros tomamos en febrero dos medidas muy importantes subimos las asignaciones familiares para más de 1.200.000 niños y subimos el mínimo no imponible que significa una transferencia de casi 50.000 millones de pesos a los trabajadores. Cuando uno hace el impacto neto de bolsillo incorporando esas dos medidas la gran mayoría de los trabajadores en el sector formal le habrán ganado la inflación gracias a Dios y por eso es que creemos al final del año durante todo el 2016 parece raro porque cuando dice la inflación 34, 38, 40 y los salarios no subieron tanto no, la inflación al final del año nosotros estimamos que puede estar en 35, 36 veremos como cierra según el SIPA ¿qué es el SIPA? perdón es el dato cierto de la FIP en función de los aportes y contribuciones que es los salarios el universo de los salarios en blanco según eso los salarios están creciendo entre un 32 y 33% con lo cual cuando uno le suma los 5, 6, 8 puntos que le aportan asignaciones familiares y el mínimo no imponible uno hace la cuenta no quiero complicarlo demasiado técnicamente pero uno hace la cuenta y el salario neto de bolsillo también depende del rango salarial si uno es casado o es soltero etcétera pero en promedio no habrá perdido el salario contra la inflación y es por eso que sentimos no es la percepción que hay en la calle es que no es la percepción porque no es la verdad del primer semestre entonces la gente hoy está sufriendo del primer semestre y como yo suelo repetir lo peor que puede hacer una persona que tiene que liderar o gobernar es cerrar los ojos y cerrar los oídos frente a la realidad nosotros no queremos cerrar los ojos sabemos que en el primer semestre las familias argentinas perdieron poder de compra en el salario lo dicen los números nosotros gobernamos a partir de la verdad cuando el INDEC dice algo no está diciendo cosas que nos caen bien dicen la verdad y los datos están ahí entonces sí sabemos que las familias perdieron poder de compra en el primer semestre pero también con la misma contundencia digo que lo van a recuperar y ya lo están recuperando con la caída de la inflación en el segundo semestre última usted conversa con los dirigentes sindicales junto con el Ministro de Trabajo y otro funcionario del gobierno pero básicamente junto con el Ministro de Trabajo Jorge Triac hoy estuvo con el Jefe de Gabinete Marcos Peña y con algunos ministros más con la conducción de la Iglesia con el Episcopado de ahí que sale tenemos paro de la CGT antes del fin de año en octubre como se dice la Iglesia está tratando de llevar las cosas a un punto de diálogo donde la huelga no se produzca ¿cómo lo ve? ¿qué perspectiva ve en este momento? en primer lugar quiero resaltar el diálogo franco y constructivo que venimos trayendo con los dirigentes gremiales de los primeros días de gobierno llevamos ya muchas reuniones creo que el Ministro Triaca está haciendo un trabajo de construcción de confianza con ellos de máxima calidad y yo lo acompaño en muchas de esas reuniones lo más importante es que nosotros compartimos objetivos con el movimiento gremial el movimiento gremial quiere cuidar el salario de los trabajadores y quiere crear empleo y ese es exactamente nuestro plan nosotros queremos generar crecimiento y empleo defendiendo el salario de los trabajadores y por eso estamos convencidos que tenemos una agenda común sobre la cual construir un gran acuerdo productivo y por el trabajo también es cierto que ellos ven este panorama el primer semestre y tienen que convencerse de que esta película el segundo pero creo que los hechos ya le están mostrando esa realidad seguimos en diálogo la verdad que tenemos la expectativa de que ese diálogo lleve a buen puerto y que no haga falta una mayor medida de fuerza la iglesia lo mismo diálogo muy constructivo que también no es una oportunidad única sino que se viene repitiendo y compartimos la preocupación por la pobreza y coincidíamos hoy que después de estas décadas de cronificación de la pobreza es un trabajo que requiere el esfuerzo de toda la sociedad para sacarlo adelante gracias julio muchas gracias saludos en dos minutos nos encontramos con martiniana molina juan sabaleta intendente nuevo pero que ya están bailando al compás del Gran Buenos Aires ya venimos android 4g 5 pulgadas cámara de 8 megapíxeles y de precio nos conviene compralo 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 lo que te gusta coincide con lo que te conviene pcbox sin dilemas buenos aires ciudad vamos buenos aires cuando elegís un fiat también elegís ayudar porque con la compra de tu cero kilómetro estás colaborando con diferentes organizaciones que ayudan a los que más lo necesitan un fiat una ayuda auspicia gobierno de la provincia de córdoba entre todos a nuestra provincia llegaron las obras sigamos haciendo entre todos porque entre todos podemos más buenos aires provincia entre todos podemos más donde vos estás ahí también está DAO Argentina auspicia este programa Banco Provincia junto al mar las cataratas montañas ríos y en modernas ciudades nuestros hoteles le dan siempre la bienvenida Geraton Argentina Acero es desarrollo Acero es Ternium Un banco presente junto a todos los argentinos Banco Nación La Estampa Restaurante Italiano Auspicia este programa Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires Santander Río está comprometido con el futuro del país generando empleo y crecimiento en cada comunidad seguimos en código decíamos está Daniel Artana no sé si les había contado para ayudarnos a entender qué está pasando con la economía después de lo dijo recién Quintana un hombre clave en el gobierno la economía estuvo muy mal en la primera mitad del año dicen o parece que empieza a estar mejor en la segunda mitad vamos a preguntarle a Artana de verdad que hacia dónde van los numeritos y cómo la vamos a pasar en el bolsillo en los meses que vienen los que nos van a contar qué está pasando hoy y qué pasa en el Gran Monos Aires son Martiniano Molina gracias Martiniano por venir intendente de Cambiemos Quilmes exacto gracias Julio por la invitación no gracias a vos y Juan Zabaleta de Urlingham peronista gracias Julio peronista de Perón peronista de toda la vida muy bien ¿quién estuvo con Vidal en una reunión por el tema de la inseguridad lo del sur del Gran Monos Aires sí estuvimos con el Conco Sur más Grey Conco Sur es el consorcio de municipios del Conurbano del Sur y Grey es Esteban Echeverría claro hay por ahí una de seis sucede que bueno nosotros consideramos al igual que nuestra gobernadora María Eugenia Vidal que debemos trabajar el tema de la seguridad obviamente en conjunto todo esto es parece una obviedad pero en realidad no es lo que se venía dando y creo que María Eugenia pone claro ese norte a trabajar todos juntos porque en definitiva uno un alguien que roba en Quilmes y pasa a Verazate y allí o Almirante Brown o lo que fuere digamos hay que hacer el seguimiento ¿cómo entonces? si no estamos coordinados entre todos es algo que propone Cristian Ritondo en esa reunión estaba él también así que fue una reunión importante que ya venimos teniendo con los intendentes desde el Comco Sur y que venimos discutiendo también con funcionarios de la justicia con con fiscales porque obviamente la la inseguridad nos tiene a todos preocupados porque somos obviamente estamos cerca de los vecinos y bueno y ponernos de acuerdo en las políticas a seguir y María Eugenia en ese sentido nos marca claramente un camino de diálogo ahí estaban intendentes del partido que sea sin control sin distinción de colores políticos creo que ese es el mensaje más claro de nuestro espacio que me parece que debemos construir la misma mesa porque en definitiva las preocupaciones de los vecinos son digamos cuando alguien roba no le pregunta al otro de qué partido entonces tenemos que estar todos trabajando juntos ¿cómo es en Úrlima este tema Zabaleta? no es distinto digo es el gran tema no es distinto perdón vi una encuesta creo que se hizo en Capital otra vez en Capital en Capital la inseguridad está al tope de la preocupación de la gente no es distinto a lo que pasa con Urbano la verdad es que me parece que hay dos cuestiones básicas primero el rol del Estado el Estado municipal y el Estado provincial también el nacional pero que el Estado no claramente no se resigne solamente a darle el peso a las víctimas a las familias de las víctimas que es lo que que lo que nos pasa ahí la prevención es clave y fundamentalmente hay algo que a mí me gusta decir que tiene que ver con el desafío de los intendentes durante muchos años y yo voy a plantear concretamente en Urlingan durante muchos años Julio claramente ha habido connivencia entre la política y los sectores de la mala policía nosotros en los últimos cuatro meses logramos hacer un trabajo mancomunado con el Ministro Arretondo con la policía con la justicia federal y la justicia ordinaria 41 allanamientos 20 detenidos kilos de cocaína pasta base marihuana parece que está claro que el rol de los intendentes es clave el no mirar al costado el que cuando viene el vecino y nos dice Zabaleta en este kiosquito venden droga o en esta casa pasa cosas raras nosotros automáticamente que veo que es lo que está pasando hoy en el conurbano vayamos y a fondo contra el tema y encontramos acompañamiento y un camino que se comenzó a trazar en la provincia de Buenos Aires que tiene que ver con esto no solamente con la policía local que sirve con las cámaras que sirven con más patrulleros que sirven sino también entendiendo que la justicia que el sistema judicial lo que tiene que hacer es encarcelar condenar y encarcelar que el servicio penitencial no puede ser un antro de corrupción de los que van de los que van presos y fundamentalmente el desafío de la política de poner esto fundamentalmente en orden en función de los vecinos uno dice bueno inseguridad y la situación social lo que pegó la tarifa lo que dejó de pegar la caída del empleo el primer semestre malo que el gobierno no hace falta discutir si sí o no el gobierno dice el primer semestre fue malo la gente la pasó mal ¿qué pasa hoy en Quilmes con eso? Quilmes tiene zona de mucha desigualdad entre distintos barriados posiblemente uno de los lugares más complicados o más complejos de lo social del conurbano recién lo hablábamos con Juanchi y él dice yo tengo una villa un asentamiento en Urlingham nosotros tenemos casi 100 solamente de escribir Itatí con 70.000 habitantes que es una de las villas la segunda villa más importante de Latinoamérica realmente como decía Juanchi coincido el rol del Estado el ingresar allí y el trabajo social que debemos hacer con nuestros equipos de desarrollo social de salud obviamente escuchando a los vecinos comenzando trabajo de urbanización prontamente estamos iniciando las obras en Los Álamos que es un lugar muy humilde de Quilmes y vamos a continuar conveniando trabajos con la Nación y con provincia que están dando un apoyo muy fuerte para poder urbanizar no alcanza con eso obviamente porque como decimos siempre el empleo la generación de empleo es lo que va a dar el impulso a lugares como Quilmes ayer estuvimos en la Casa Rosada firmamos un convenio con otros intendentes y estuvo allí Pancho Cabrera la vicepresidenta Michetti y también estuvo Joaquín de la Torre ese convenio es un convenio es una red de municipios productivos para impulsar lo que son las Pymes creo que Mauricio es claro Mauricio Macri es claro con respecto a que el impulso que le van a dar las Pymes a nuestros distritos va a ser importantísimo así que el apoyo que le dé el Estado todos los avances que se puedan dar para que las Pymes crezcan sean más y que realmente haya confianza va a ser a salir a la gente de ese lugar del lugar de digamos complejo en el que estamos del tejido social y poder tener realmente dignidad a la hora de la generación del trabajo y obviamente poder llevar el pan a sus casas Ok, ahora en estos primeros nueve meses de gestión que tuvieron ustedes la situación social para muchísima gente empeoró algunos dicen es transitorio va a salir pero empeoró problema de pérdida de trabajo la gente que está en el sector informal el tema de las tarifas ¿no? Inflación digo, ¿cómo se vivió esto? ¿cómo se vive hoy en Quilmes esta coyuntura puntual más allá de este plan que está muy bien para salir adelante? Pero también coincido con lo que dice Mario este gobierno ha decidido apoyar desde las asignaciones universales ha dado apoyo duplicó el apoyo de los recursos a desarrollo social fundamental duplicó el recurso para los almuerzos de los niños en las escuelas las colaciones pasó de 6 pesos a 12 digamos puede parecer todavía bajo pero en realidad es una realidad ¿no? yo creo que estábamos realmente muy atrás y por eso es que podemos todavía seguir adelante y la gente sigue confiando yo considero que nos apoyan yo lo vivo en la calle estoy todo el tiempo digamos recorriendo y las zonas más humildes y también zonas comerciales y demás y realmente sentimos ese apoyo y tenemos a todos nuestros funcionarios en la calle trabajando de cara al vecino creo que es esta nueva política ¿no? la política de María Eugenia Vidal la política de Mauricio Macri y de todos los funcionarios que impulsamos digamos el encuentro con el vecino el escucharlos el decir la verdad creo que esto es fundamental el decir lo que está sucediendo y el hacernos cargo de la realidad que hemos heredado que en realidad ya dejar de hablar de herencia para poder hablar de hechos concretos y en eso estamos hemos inaugurado 5 salas de jardín de infantes teníamos más de 3.000 chicos de 4 y 5 años fuera del sistema esto parece increíble en el 2016 pero es así el estado de las escuelas es lamentable ya hemos reparado 23 faltan muchísimas tenemos 270 edificios de escuelas públicas que están obviamente en estados muy críticos pero de a poco vamos avanzando ¿cuántos habitantes tienen Quilmes? 650.000 habitantes en realidad el censo del 2010 da 583.000 pero el crecimiento se va a dar sobre todo en las zonas más humildes y marginales ¿cómo está la demanda social en Urligan? nosotros tenemos alrededor de 200 pymes que redujeron promedio el personal los trabajadores en un 20% la pyme representa el 80% el Producto Bruto Interno de la República Argentina y nos preocupa nos preocupa la apertura de importaciones Blanc nos preocupa mucho porque esto de sustituir producción nacional por importación impacta directamente en esas pequeñas y medianas empresas que también tributan al municipio y la verdad es que yo no quiero pensar que estamos frente a un estado nacional retirada en este sentido y un avance del mercado yo cuando veo los índices de inflación me preocupan porque esto significa que no hay consumo que hay cada vez más consumo el municipio tiene programas vinculados a políticas del mercado central de carne para todos verduras y la gente va ahí cuesta mucho compra segundas o terceras marcas en los supermercados a mi me parece que la cosa no está bien a ver lejos no andamos con vidrio donde nasta por la calle todo lo contrario creemos que lo que le tiene que pasar a la Argentina es que le tiene que ir bien ahora me parece que 1000% aumento de tarifas después quedó en un 200 fuimos y vinimos en esto que tiene el gobierno nacional de tener como una premisa de políticas de cierto y error me parece que hoy digo la verdad que no está funcionando cuando uno tiene la responsabilidad de gestionar y de gobernar tiene que trazar una línea e ir en ese camino y la verdad que estas cuestiones nos preocupan no sabemos todavía que van a pasar con las tarifas de los clubes de barrio de los centros jubilados de la ciudad de fomento que también hacen que en políticas de inclusión el municipio trabaje para que bueno desde ahí tampoco también vayamos a combatir la inseguridad así que vemos un panorama que todavía está complicado más allá de las proyecciones yo estoy convencido que no podemos contar vecinos en un excel y que los números en un gobierno o en los gobiernos provincial nacional y nuestros gobiernos tienen que sacar con la gente adentro así que ojalá esto pueda mejorar y las variables económicas puedan crecer yo estoy convencido en el mundo no hay economía que funcione sino es la que genera el empleo y la que sostiene el empleo y estas cosas en la Argentina están complicadas Molina nos queda un ratito uno más usted viene con una denuncia penal si en realidad tiene que ver con este caso que se denunció antes o que se dijo que habían aparecido ocho muertos en los arroyos de Quilmes para hacer limpieza de los arroyos las piedras de San Francisco ahí había una cooperativa trabajando con el SIC que es una cooperativa por la limpieza y de control de las inundaciones y la contaminación y bueno fueron denuncias en realidad una información que corrieron hacia los medios públicos a los medios de información de Quilmes más digamos locales en realidad con datos concretos de que habían encontrado ocho muertos y demás pero había o no había a ver la realidad es que después por suerte el fiscal actuó rápido ya que lo citó a declarar y bueno y se desdijo el titular de Colchic y su vicepresidenta y bueno nosotros obviamente se desdijo dijo que habían sido exabruptos que había lo había dicho para llamar la atención de los medios nacionales para reclamar por la situación en los lugares lo digo esos lugares son lugares muy complejos realmente hay muchas necesidades con respecto a cómo vive la gente tratamos de hacer todo lo que podemos pero sabemos con 180.000 personas viviendo en la marginalidad o alta marginalidad es muchísima la gente es difícil llegar a todos vamos vamos arribando de a poco con soluciones pero bueno obviamente por intimidación pública en realidad es a esta gente que distribuyó la información y obviamente la justicia ahí actuará investigará pero creemos obviamente que hay falsos testimonios porque además termina diciendo por dichos de los vecinos o sea lo lamentable de todo esto es que se está generando se generó como esta situación en la gente de dolor es decir de imaginarse ocho muertos que no estaban y bueno obviamente nosotros como funcionarios públicos debemos hacer la denuncia la hicimos y aquí está presentada hoy digamos la hicimos así que aquí está para que después la tengan bien presente muy bien última ¿cómo se hace para hacer política en el peronismo un peronismo que busca renovarse o busca seguir con Cristina o busca algo o busca irse con más a un peronismo en movimiento en el medio de la gestión de intendente que no reconoce color político el intendente si tiene que ocupar del cambiemo del peronismo del que sea tiene que ocuparse de los problemas concretos de la gente una reflexión hacia adentro el peronismo en sus distintos sectores no tiene que contaminar a la sociedad la sociedad piensa en otra cosa la sociedad no piensa ni en la unidad de los dirigentes y en algún momento metodológicamente el peronismo definirá el año que viene qué peronismo va a representar a la sociedad en el mientras tanto los gobernadores y los intendentes que tenemos la responsabilidad de gobernar Julio vamos a hacerlo de cara a la agenda de los vecinos que es lo que importa la seguridad el trabajo las políticas sociales la educación me parece que esta es la agenda yo veo la mejor cara del peronismo es aquella que siempre supo interpretar qué es lo que le pasa a los argentinos y en este caso a los vecinos de nuestros distritos Julio una sola invitación cortita para decirlo porque nosotros realmente estamos muy preocupados con la droga y desde luego que trabajamos para combatirla y desde luego como María Eugenia también lo dice no tenemos ningún tipo de vínculo con los narcos nos preocupa a todos los que vivimos en el conurbano 6 y 7 de octubre está hecha la presentación y la invitación formal al primer congreso internacional de adicciones o de consumo digamos de estupefacientes en Quilmes va a estar también Facundo Manes va a estar Roberto Moro del Sedronar así que para decir nosotros vemos la realidad de frente nos preocupa dentro de muy poco vamos a firmar un convenio con Urligan porque tienen un excelente laboratorio público de medicamentos que nosotros vamos a estar comprando en un municipio de genéricos así que agradecido del municipio así que agradecido nos damos la mano porque así tiene que ser no lo sabía gracias a los dos gracias muy amable que le vaya bien porque así le va a ir bien a la gente de sus municipios gracias venimos en un par de minutos seguimos en código un saludo